con ella, claro, como doctora. A ver, es que... escuchar no es una de sus virtudes. Además, tú sería algo incómodo, ¿no? Sí, tienes razón. Mira, yo no conozco a la mamá de Santi y no la voy a juzgar. Pero no hay nada que justifique el maltrato de un niño. Un niño es el mejor regalo que nos puede dar la vida. Es un pedacito nuestro que soltamos al mundo y al que debemos cuidar. Guiar y... Mamá. ¿Estás bien? Yo sé. Te emociona mucho pensar en tu hija. Maya. Quiero que sepas que pienso que eres una mujer y una madre increíble. Y por algo yo me... ¿Qué? Por algo me enamoro de ti. Y por algo jamás me he podido olvidar de lo que siento por ti. Maya. Perdóname, pero esto no está bien. Sí, perdón. Yo... Yo mejor me voy, ¿sí? Pablo. No te vayas. ¿Y cómo mirarte si no estás al lado mío? Si harán largos estos meses... Si no estás junto a mí... Maya, mi amor. Te amo tanto, 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 tanto. Me has hecho tanta falta. Yo también te amo, Pablo. Te amo y me has hecho más falta. No puedo soportar que tú no seas la que me ama. Voy a esperarte cuando se ama de verdad. No existe el tiempo y te juro que no es el final del cuento. un mensaje de la muerte. No te amo, no te amo. te amo. Y en el día, te amo, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno A ver, a ver, Cindy, cálmate, cálmate que no te entiendo nada ¿Cómo? ¿Estás en la delegación? Ok, ya voy para allá Pablo, discúlpame, por favor Esto no está bien No debió pasar Te ruego que olvides lo que sucedió Maya